Chuchuá, 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 chuchu Y sí, y sigo siendo el mismo, el que salió de mi payaso Y yo soy un vaquero, y es el pen con Leandro Ríos Viejo Viejo su papá Sí está, pero le diga sí que no Ya, ya El jabalí, corre brinca por ahí El jabalí, corre brinca por ahí ¡Suscríbete al canal!